¿Te ha pasado varias veces en donde haces algunas cosas y no tienes el éxito deseado? Pues en este caso, nuestro protagonista hubiera querido eso. Estimados sinadictos y sinadictas, mi nombre es Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la serie... ¡Chichipatos! ¡Comencemos! ¿Qué me pasó al ver esta serie? Pues le tenía muchas expectativas porque me imaginaba que iba a haber un buen producto combinado entre comedia y drama algo familiar y entretenido. Sin embargo, lamentablemente te tengo que decir que tiene una enorme falla esta producción porque no logra tener el enganche suficiente como para que tú te puedas interesar por los personajes. Si bien tengo que aclarar que no es una serie completamente mala pero sin embargo pierde mucha energía de la cual comienza. Por ejemplo, los dos primeros capítulos para mí no es que hayan sido perfectos sin embargo tienen un poco más de calidad y coherencia y sobre todo nos dan una trama bastante interesante. La magia no es tan fascinante pero las cosas que van sucediendo ahí como que funciona pero ya desde el capítulo 3 en adelante parece que se olvidan de eso y nos cuentan una historia que ya es un poco más a la ligera un poco más superficial así es que esta historia termina por derrumbarse en cuanto a calidad. Y prácticamente esto sucede con todas las ideas desde el capítulo 3 es como si fuera una línea en donde separa una idea muy buena una premisa interesante hasta cierto punto algo original pero se pierde lamentablemente con más de lo mismo así es que esta serie ni siquiera tiene unos buenos momentos como para que te rías porque los momentos de comedia son buenos pero algo puede decir que no son wow fascinantes es más bien un modo tirando a regular inclusive me hubiera gustado ver algo un poco más tonto donde la comedia quizás sea un poco más fluida porque tenían una premisa justa y necesaria como para que nos cuenten una historia realmente como absurda pero cómica y que le metan un poco de drama familiar pero esto acá no sucede más bien nos cuentan situaciones realmente predecibles y a los actores que si por allí hay algunas actuaciones buenas sin embargo acá pasan realmente desapercibidas más que en algunos momentos porque el guión tampoco ayuda en estos episodios nos van contando la historia de una familia algo peculiar sin embargo por ejemplo este drama está combinado con la comedia y funciona en los primeros episodios pero parece que abortan esta idea porque después hay puro drama ojo que no es malo que haya puro drama que hayan decidido cambiar un poco de género en esta serie sin embargo este drama es muy pero muy forzado muy conveniente para la trama así que no logra empatizar con nadie ni siquiera te hace reflexionar sobre lo que está pasando en esta familia eso sí por allí puede ser que haya momentos que uno aliente a este mago a salir airoso de todos estos problemas pero después de eso no pasa absolutamente nada y todas las emociones como que están ahí en un término medio ¿qué pasa hacia el final de la serie? hacia el final de la serie las cosas mejoran y esto es agradable pero lamentablemente es muy tarde como para que pueda hacer como que te nazca un bichito de interés en ver todo lo que vas a hacer así es que esta serie pierde muchos recursos que los utiliza casi ya al final Chiche y Patos es una serie que tiene buenas ideas pero lamentablemente todas se quedan a mitad de camino y a pesar que te puedas reír por algunos momentos no consigue engancharte y la pregunta de este video es ¿qué serie colombiana me recomendarías? yo por ejemplo vi Pablo Escobar y es buenísima te la recomiendo ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales allí me encuentras como marcosine8 los links lo tienes en la descripción así nos conocemos un poquito más si te gustó el video dale un gran like suscríbete a este canal así formas parte de este gran equipo compártelo con todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo y activa la campanita de notificaciones de youtube así te enteras cada vez que subo un nuevo video y algo que es muy importante es que recuerdes que esta es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas por eso cuando hayas visto esta serie regresa al canal y coméntame que te pareció así intercambiamos opiniones de cine estimado sinadicto y sinadicta mi nombre es marcos espinoza y conmigo será hasta otra ocasión goodbye